una fría mañana de invierno de 1940 un joven llamado robert kappa guardó en la maleta su pequeña cámara compacta leica una montaña de carretes nuevos y algo de ropa en el bolsillo derecho de su americana llevaba un pasaje para embarcar en un buque rumbo hacia la segunda guerra mundial kappa fue uno de los primeros fotógrafos de guerra de la historia del periodismo y un personaje maravilloso bien parecido simpático bebedor valiente y a ratos hasta romántico a este neoyorquino nacido en praga le iba la aventura en el día de cientos de miles de jovencísimos norteamericanos se apiñaban en las barcazas anfibias camino de las playas de normandía el terror les acompañaba al son de los estallidos de las bombas de las defensas alemanas muchos vomitaban el desayuno en el interior de aquellas heladas tanquetas pero nadie se quejaba por ello sus mentes no tenían tiempo para pensar en esas minucias entre aquellos chicos kappa revisaba tembloroso sus cámaras una y otra vez como si el ritual de trabajo pudiese acallar el ruido atronador de los cañonazos enemigos y de repente un golpe seco hizo temblar la tanqueta indicando que habían llegado a la orilla para entonces el ruido de las bombas era atronador pero el sargento a cargo de aquel pelotón gritó todavía más fuerte fuera rápido agrupación a 20 metros ya y saltó al agua fusil en alto corriendo con el corazón bombeando a toda máquina los muchachos salieron tropezando con sus propias piernas pero mantenían la mirada fija en la espalda de su superior lo peor sería perder al sargento su única guía fiable en aquel infierno la confusión era enorme pelotones a la carrera por doquier gritos explosiones kappa iba tras ellos e hizo como los demás tirarse sobre el suelo a unos 20 metros y clavar la mirada en el cogote del sargento el bigotudo veterano de 25 años alzó de nuevo la voz para decir otra vez carrera de 20 metros y reagrupación ahora ya y como propulsado por muelles se lanzó duna arriba de los 20 chicos a los que acompañó capa aquella mañana sólo sobrevivieron dos al fotógrafo únicamente le dio tiempo a tomar algunas instantáneas de esos primeros metros de batalla antes de que le obligasen a volver en una tanqueta anfibia a uno de los barcos aliados eso sí aquellas fotos ligeramente desenfocadas fueron los primeros testimonios de la liberación de europa al día siguiente ya estaban en la primera página de los rotativos de gran bretaña y el mundo podía poner en imágenes la partida final de la guerra por la libertad del mundo al llegar a londres capa tuvo dos días escasos